en Higüey, apresado a un hombre, lo acusan supuestamente de haber violado dos sobrinas, ambas menores de edad. Miren ustedes la galleta que le da esta mujer cuando este hombre era trasladado al Palacio de Justicia. Esta persona que supuestamente había violado dos niñas, una de 11 y otra de 11. ¿Ustedes son familias de la joven que supuestamente fueron violadas? Tía de la niña yo soy. ¿Qué edad tienen esas niñas? Una tiene 7 y otra tiene 11. ¿11 y 7? ¿Qué alegaba él? ¿Con ese cuchillo era que la amenazaba? No, no le sabría decir porque yo no estaba, no le sabría decir. ¿Ustedes como familia llenas de impotencia? Claro que sí, porque son abusadores, la mujer está amada por peso para hacer eso. Él le pagó por una mujer. ¿11 y 7 años? ¿La niña se quedaba sola o que era? ¿Era pariente de ellos? ¿O era un padrastro? ¿Un padrastro? ¿Qué tiempo tenía viviendo con la madre? Creo que como un año. O sea, para ver si hay que tener cuenta cuando una persona así se conoce ya con niñas ya grandes, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado, pero imagínate. Pero yo creo que con un cariñito así... A veces es poquito, se tienen que matarlo, es Cesaroso. Bueno, nosotros, ustedes pudieron observar, aquí estamos aquí en abstención a la víctima, donde las tías de dos niñas que supuestamente fueron violadas. Una de 11 y otra de 7 años, esas son las declaraciones que tenemos. El departamento de Dicrín, tanto la uniformada de la otra banda, dieron con el paradero de esta persona que supuestamente, él admite, supuestamente que hizo el hecho. Vamos a ver. ¿Nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Ana Heide Abreu. Ana Heide, cuéntanos de lo sucedido, que es lo que pasó con estas dos niñas. Yo, Mimita, no sé, yo tenía casi un año ya viviendo con él. ¿Qué te llaman esas personas? Manolo García. Manolo García. ¿De dónde tú conoces a Manolo García? Yo lo conocí en la otra banda. En la otra banda. Y él estaba muy bien, trataba a la niña con amor, con cariño. Pero yo nunca pensé que él iba a hacer eso a esa niña. Si a ella le tomaron mucho cariño, es porque su padre se murió. ¿Me dicen que su padre murió hace un año? Un año y siete meses hoy. Pero yo nunca pensé que él iba a hacer eso. Yo simplemente le pregunto a él, ¿por qué lo hiciste si vivía conmigo? ¿Qué ganaba con hacer ese daño a una niña de siete años que podía ser su hija? Yo tengo una de cuatro años. Qué sé yo si él también lo inventó con la niña. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque ayer yo me fui para donde mi mamá, para el manguito. Mami, dime lo que es, porque no te estoy entendiendo nada. Y ahí fue que ella me dijo la verdad, pero yo sentí que ahí mi mundo se va y no abajo. Yo no sé por qué él lo hizo. Entonces, ¿qué es cierto que también había unas niñas de once años? Mi sobrina, que también está ahí. Supuestamente también con ella. Ella lo hablaron en el cuartel. ¿Pero de una forma desgarrante o...? Yo no sé, obviamente, porque hoy que le van a hacer una evaluación. No sé si fue con su pene o fue con las manos, no sé. Pero de ninguna manera él no tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo? Yo no sé, porque yo no lo he podido ver. Después que lo agarran preso. No me han dejado hablar con él, para yo preguntárselo a él de frente. ¿Por qué lo hizo? Si es cierto. ¿Por qué? Si él vivía conmigo. Que si él no se sentía satisfecho conmigo, que había buscado a otra mujer. Pero no la niña. ¿Por qué? Me dicen que la niña una es tuya y otra es sobrina tuya. Sí. La de siete años es mi niña. Ok. La más pequeña. La otra tiene siete, once años, que es mi sobrina. Entonces, es bueno aclarar y decirle a la población que cuando hay una persona, por ejemplo, en el caso tuyo, que tenía esa niña y él vivía con un padrata, tener mucha cuenta, ¿verdad? Claro que hay que tener cuenta, porque yo duré con él cuatro meses primero. Tú allá y yo en mi casa. Por precaución a mi estrella, porque son los dos únicos tesoros que yo tengo. Tenía que cuidarla. Y como yo vi su comportamiento, sincero, tranquilo con mis niñas, pensé a juntarme con él. Pero yo no sabía que yo iba a pasar. Por eso era más atrasco, tan amargo que me han dado. ¿De dónde esta persona y a qué se le dijo? Él era el aquecero, en la quesería de la otra banda. ¿De dónde él orionó? Él vivía en otra banda, pero supuestamente era de Jogo Dulce, no sé de qué parte. ¿Cómo lo detienen a él? ¿Eh? ¿Cómo lo detienen? Él era muy bien allá, no se metía con nadie. Pero yo no entiendo. ¿Cómo para prestarlo? En la casa, saliendo de la misma casa. Porque cuando yo salía a buscarlo con la policía, porque yo primero puse la denuncia y salía a buscarlo con él yo. Él estaba ya saliendo de la casa, iba en un motocito. No, para él, todavía yo no sabía nada. ¿Y qué te dicen las niñas? ¿Desde qué tiempo acá estaban? Mi niña me dice que ya van dos veces. No sé de qué tiempo tenía con la otra bebé. ¿Cuál es el nombre tu nombre? Anaheidi Abrego. ¿Qué mensaje tú le das a la población? Yo le digo y le repito a las mujeres de hoy en día que tienen sus hijas hembras, que fijen bien con quién van a casarse. Qué hombre en esto del mundo. De hoy en día te hacen una pantalla por delante y por abajo. Te están quemando tu casa entera. Anaheidi Abrego. Bueno, nosotros es muy lamentable conversar de este tema, un tema tan delicado. Y como bien ese mensaje, yo espero que entre a muchos hogares para que no vuelva a suceder cosas como esta. En Cámara Gustavo Sorillo.